Como el avaro Guarda su tesoro Así guardé mi dolor Pues no quería Olvidarme de todo Eso es lo peor No podía arrancarme de mi alma Que una vez fuiste mía Y al final me quedé a media calle Con las manos vacías Pues quería encontrar en el camino La huella de tus pasos Pero ya estaba todo perdido Anidabas en otros brazos Es que nunca fuiste sincera conmigo Guardabas un secreto Tú tenías un amor bien clavado En tu pensamiento No pudiste arrancarlo de tu alma Mientras estaba contigo Fue más grande el amor que le tenías Que lo que había conmigo Es que nunca fuiste sincera Guardabas un secreto Guardabas un secreto Guardabas un secreto ¿Fue más grande el amor que le tenías? Que lo que había conmigo Fue más grande el amor que le tenías Que lo que había conmigo Gracias por ver el video